Marceau France presenta en exclusiva, nueva línea de ceras inteligentes Expression CIDES, desarrollados con la última tecnología francesa, 5 diferentes acabados para tu cabello. La tecnología francesa, la tecnología francesa, la tecnología francesa, 5 diferentes acabados para tu cabello. Cera extrema, cera de fijación está fuerte y sacado rápido, aporta al cabello control y dirección, efecto brillo natural. Cera original, cera para un moldeo suave con sensación húmeda, efecto mate natural. Cera arriesgada, cera de fijación fuerte para estilos desconectados, da cuerpo en movimiento, aspecto natural. Cera auténtica, fijación fuerte, flexible, con memoria, previene la caída del cabello y protege de los rayos solares. Cera araña, cera de fijación suave y control fuerte, su textura de hilos de araña permite texturizar y definir peinados con facilidad. Marcel Franks, productos profesionales para tu cabello.